Vamos a ver un tapir, alpacas, vamos a ver un león africano El tapir ya lo vi El papir Miren un bongo Miren un James Buck Miren un rinoceronte Miren una cabra Hola Lo que le llamamos tortuga Mira como mueve el cuello Es una danza Yo quiero que se acerquen Wow 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 Wow, mira su ritmo Wow Mira el cacho Wow Mira, mira como va levantando la carita Mira, mira, mirando para arriba Ay Marica, mira como camina Quiero que no vuelva a saltar Y mira como mueve la cola Marica es el más chistoso Míralo Ay, mira ese, se está rascando Ay, mira ese Mira el cacho Ay, qué belleza Mira como corren, mira como corren Ay, no, no, no Oh, oh Después del programa que les acabamos de dar con muchos animales salvajes Exacto Venimos a decirles que hoy es un día muy feliz para nosotras Y que llevamos esperando más de dos años Así es Oigan ¿Por qué? Porque hoy son las primeras personas las que ya están teniendo el libro en sus manos Exacto Ya están Filbo, literal, impreso, páginas, tocarlo, existe ya el libro hoy Ya se puede comprar, ya hay gente que lo tiene Lo cual me pone nerviosa Muy Muy Y me parece muy raro porque como les acabo de decir Poche Llevamos demasiado tiempo en el proceso de este segundo libro Demasiado Desde pandemia Así es Literal Y ha pasado por mil cambios que le hemos hecho, mil cosas Entonces es muy loco pensar que a partir de hoy Ya pueden ir a Filbo, la feria del libro en Bogotá Y conseguirlo Oigan y se ve Muy hermoso O sea, ya hemos visto a las primeras personas que lo tienen Así que si están en Bogotá Mi recomendación sería que fueran a la Filbo Para que sean los primeros en conseguir Y si no es conmigo, la continuación de sí, sí es contigo El 21 sale en tiendas nacionales En el resto de tiendas, es decir, no solo en la Filbo Exacto Pero hoy ya está O sea, hoy ya pueden comprarlo y tenerlo en su casa Y empezarlo a leer hoy mismo Lo cual me vuela la cabeza Y aquí les vamos a dejar a continuación El resto de países Que ustedes nos estaban preguntando Desde cuándo se puede conseguir Voy a hacer una aclaración Ya lo pueden comprar Estaba en preventa Sigue en preventa Si lo quieren comprar online Lo pueden comprar en Busca Libre Y ya está de hecho en el top de las listas de muchos países Lo cual me parece demasiado loco Muy raro Pero si lo quieren también saber en tiendas físicas Les vamos a dejar aquí toda la información Online y físico Por fin Ya pueden tener en sus manos Y si no es conmigo No lo puedo creer Me parece mentira Es como que ya lo pueden tener O sea, ya Ya lo pueden leer Como así No lo puedo creer Y a qué me refiero con esto Es que el libro ya está libre a la venta Disponible en la feria del libro en Bogotá El 21 sale en el resto de tiendas Librerías nacionales Y a continuación les voy a dejar las fechas de otros países Pero hoy, los que lo quieran tener Hoy es en la feria del libro O sea, de tener físico Que pueden ir y ya abrirlo Leerlo Oigan, hoy es 18 Y no sé si se acuerdan Pero hoy es el día en donde ya pueden conseguir Nuestro segundo libro físico Ya lo pueden comprar y tener ahí mismo Porque esta va en preventa Sigue en preventa Lo pueden comprar online Que se lo sigo recomendando Pero creo que no hay nada más mágico Que cuando sale un libro Uno poder ir ese primer día Y tenerlo físico Y empezarlo a leer hoy mismo Así que si están en Bogotá El libro ya está en Filbo En el punto de Pingüín Así se ve Ahorita les voy a mostrar cómo se ve Y me parece una locura Que esto ya esté pasando El 21 de este mes Lo van a encontrar en el resto de tiendas Nacionales y de puntos de venta En el país Y el resto de países Les voy a dejar ahorita el poster Para que sepan cuándo lo pueden encontrar En físico Pero si hoy van a la Filbo Como varios ya han ido Por favor, mándenos sus fotos con el libro Porque me muero La verdad estoy nerviosa Debo admitir Algo raro me Tengo nervios La verdad De que lo empiecen a leer Y ambas estamos Como en esa dualidad Estamos nerviosas Pero muy emocionadas Dejamos mucho En este libro Y en este proyecto Así que nada Ya es de ustedes En este momento Oficialmente Hoy 18 Siguiente fecha importante 21 Restos de fechas importantes Se las dejo a continuación Y recuerden Vamos a firmar sus libros Y vamos a ir Presencialmente Vamos a tomar un vuelo Para tener una cita Con ustedes En Bogotá El primero de mayo En la Filbo Y va a estar brutal Así que De verdad Apunten en su agenda Vayan Comprende el libro Pídanlo online O vayan a las tiendas Cuando salga en su país O todas las anteriores Pero estoy nerviosa Y emocionada Y nostálgica Y melancólica Y feliz Tú Ay Ay por favor La zanahoria Muchas gracias Por favor La zanahoria Ay no seas divina Ay no seas divina Ay no seas divina Ahorita pensé Que mi mano Era la zanahoria Y casi mi mano Por supuesto Adiós